de Conexión, estamos una vez más en vivo aquí en Conexión MX, donde vamos a tener un, ahora sí un programa muy bonito en estos instantes, ya que Beatriz Gutiérrez Neuler, le dio una arreglada al hermano de Tatiana Cloutier ese hombre insensible, ese hombre, son de la misma región, bueno, aunque nació en Sinaloa y se creó un tiempo allá Manuelito Cloutier se ha creado los últimos años en Monterrey Nuevo León, allá de donde es Gilbertito un saludo para todos los regiomontanos, todos los de aquellos rumbos, de aquellos cerros, montañas hermosas que tienen, pero Manuelito se dirigió al presidente de la república convalesciente en este momento, y no tiene corazón este sinvergüenza pero se dirigió de una manera tan grosera, que Beatriz Gutiérrez Müller, que arregló la plaza, Víctor bienvenido, que tal Carlos un saludo para ti, y un saludo para toda nuestra audiencia aquellos que nos han venido siguiendo desde hace muchísimo tiempo les mando un fuerte abrazo y les agradezco nada más les pido que nos sigan apoyando en nuestros canales expresión política con Víctor Corral Carlos Federico Informa, Conexión MX y Conexión Online de antemano, muchas gracias pues ahí tiene la nota Víctor, dice Beatriz Gutiérrez Müller después de que esté sinvergüenza puso un Twitter inhumano terrorífico, burlón a ver si al ementado Donald Trump le cerraron sus sus cuentas por incitar a la violencia pues este sinvergüenza no se queda atrás Víctor se siente tocado por la mano de Dios piensa que porque su papá fue un activista social un personaje respetado un personaje que de veras eh defendía los colores de acción nacional en aquellos tiempos lástima que en ese mismo año en esos mismos años cuando él fue candidato a la presidencia de la república y que cayó muy bien a diferentes actores eh sociales de este país en aquellos ayeres en el 87 y que terminó su vida a finales de esa década Víctor donde este señor quiere retomar pero de una manera neoliberal inhumana fascista Víctor eh con palabras peyorativas Víctor en contra del presidente pero se le olvida este sinvergüenza que junto al presidente hay una persona con un talante muy grande y que también trae los pantalones muy bien puestos aquí te presento el tweet Víctor del cual este es mira el presidente le anda valiendo más que tres sorretes y él sigue eh sonriendo a pesar de todo se nos anda acabando la batería ahí te lo dejo mientras yo conecto la batería adelante Carlos adelante parece ser que Manuel Cloutier ahorita vemos lo del tweet eh Manuel Cloutier no se nos olvide amigos era de los que pensaban que eran dueños de México no se nos olvide que él ha tenido alguna participación eh dentro de la política de México y parece ser que eso cree él que le da derecho de hablar eh contra eh Andrés Manuel López Obrador claro se ve eh patético eh la actitud que toma contra Andrés Manuel López Obrador después de que el presidente manifiesta abiertamente que que le detectaron el el problema del 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 COVID a ver Víctor que le ha hecho el presidente a este sinvergüenza para que se ponga a decirle viejo mentiroso que le ha hecho a él como persona en que lo ha dañado eh y lo único que vemos que nuestro presidente lo que hace es combatir la corrupción porque por lo que luchaba su papá y su hermana Tatiana hoy en día y su hermana creo que se llama Berta también eh yo veo que el presidente de la república tiene las políticas económicas muy sanas Víctor veo que está defendiendo a lo más que se puede eh sobre la situación adversa sobre el COVID que estamos viviendo en este momento yo veo un presidente que no deja de trabajar veo un presidente que está pisando callos a la gente corrupta de este país y pues yo le diría Manuelito Cloutier las únicas personas que se sienten agraviadas en este instante son los que son los que evadían porque evadir impuestos de cierta manera era legal porque estaba estipulado en la ley pero algunos abusaban de esa evasión quizás seas tú uno de ellos quizás seas pero yo no he visto que sea un gran empresario como para ser uno que pudieran condonarle impuestos eh que haya hecho mil tranzas en los gobiernos porque siempre fue un hablador Víctor y muchas veces los gobiernos lo que hacen es pues darles que dice componendas sí por supuesto que son componendas componendas para que se asilencien tantito porque estos usan la técnica del golpeteo para callarme golpeteo y pego para que me callen y en este gobierno difícilmente vamos a ver ese tipo de asilenciamientos que sea con el dinero al presidente no le gusta aceitar los ejes de su carreta a él le gusta que rechinen le gusta que suenen quizás ese sea el dolor que puedas tener porque no veo otro no veo otra situación con la cual te dirijas de esta manera ante el presidente de la república lo que pasa Carlos es que se siente damnificado es uno repito es uno que creía que era de los dueños de México de los que ya habían llegado a tal poder que podían hacer lo que quisieran en México hoy se dan cuenta de que distaba mucho de ser cierto esta situación y que además pasó a segundo término si alguna vez estuvo en primer término dentro de la política nacional hoy está en segundo término y no ve las posibilidades de poder emerger o salir como lo ha venido haciendo su hermana Tatiana aquí lo importante Carlos amigos de conexión es darnos cuenta de que ellos vuelven por sus fueros quieren volver a tener aquellas canonjías quieren tener aquellos beneficios que les otorgaba estar en primer nivel de la política mexicana como empresarios o como políticos y ya lo ven muy distante Carlos amigos junio va a llegar para ver desaparecer a varios partidos políticos que no tienen nada que hacer nos vamos a presentar Víctor que fue lo que le contestó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller a este sinvergüenza que es lo que está ahorita en las redes causando revuelo primeramente Simón Levy le dijo te hackearon Manuel quizás te equivocaste y dijo no que me van a hackear es un pinche viejo o sea todavía le agrega palabras altisonantes este sinvergüenzas y pues siempre con el amor que tiene la esposa del presidente Víctor la señora Beatriz le dice con la salud no se bromea deseo que estés bien físicamente y rodeado de amor y tranquilidad es un chingadaso Víctor si 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 sutilmente porque ni amor tiene ni tranquilidad tiene sinvergüenza fíjate la señora Beatriz me da el golpe bajo fíjate que bonito que bonito este eh este acto que nos regala Beatriz porque todo mundo regala lo que tiene Carlos parece ser que Manuel Cloutier lo único que regala es odio es insatisfacción es coraje eso es lo que cargan Carlos eso es lo que traen por dentro no pueden regalar otra cosa que lo que realmente traen aquí eh ella nos enseña nos da una lección a todos los mexicanos con su respuesta ella lo que trae es amor lo que trae es eh buena voluntad tranquilidad paz y eso es lo que le desea le da cachetada con guante blanco Carlos eh y además la educación que utiliza uno y otro para para expresar esas tristes emociones en el caso de Manuel Cloutier eh ahí ahí están Carlos habla de pinches habla de y denostando al presidente habla del pinche viejo habla de una bola de estupideces Carlos que repito eso es lo que siente eso es lo que es eso es lo que trae desgraciadamente Héctor Díaz Polanco le dice lamento que el señor Cloutier le importe la importune en este momento con sus comentarios pueriles la debilidad de espíritu de estos personajes los hace parapetarse en la precocidad o la simpatía usted y Andrés Manuel cuentan con el aprecio y la solidaridad de la mayoría de los mexicanos luego le dice Darío eh Tlazuari Arriaga Moncada le dice la diferencia entre fenotipo y genotipo es que usted heredó la cara y complexión del maquillo del papá que hablamos hace un momento y Tatiana la catadura ética y la fuerza mora si o sea creo que no se equivocan aquí los cibernautas Víctor no 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 fenotipo o sea la cara y el físico si lo heredó de su padre si lo que no heredó y lo heredó Tatiana es la ética y la fuerza pues fíjate que yo lo que veo es que Manuel lo único que ha dejado crecer es ese aspecto pueril ese aspecto que lo hace un verdadero patán porque él como político que pudiera regalarnos lo mismo que ahorita pudiera regalarnos eh el expresidente Borolas que no no deja de denostar odio menos de desprecio hacia hacia el pueblo de México hacia México porque nunca les ha importado en este caso yo te puedo hablar de que Manuel Cloutier tampoco está dispuesto a regalar absolutamente nada bueno de su persona Carlos que nada tiene eh mínimo en cuestiones de salud del presidente se ha mostrado eh al menos al menos tiene esa decencia mínimo digo no se podía esperar más porque mínimo en las cuestiones de la política serán adversarios políticos y se darán con todo y se dirán lo que quieran Víctor pero cuando entra el la cuestión humanística de la salud o de una adversidad eh familiar ahí es cuando todos debemos de ser solidarios una cosa es subirnos al ring y ser adversarios y aventarnos un tiro ahí de box y otra cosa es que ya abajo del ring tendemos a ser deportistas y es hablando de boxeo Víctor hablando de cuestiones políticas profesionales pero muy diferente a que sucedan este tipo de cosas y creo que este señor dentro que ha sido diputado federal Víctor quiere decir que no le han entendido servir a los demás ha llegado a esos lugares nada más y simplemente pues como siempre Víctor bien lo dicen aquí los cibernautas cibernautas constantemente hay políticos chambistas y hay políticos que lo hacen por servir a los demás simple y sencillamente y creo que este señor se ha vuelto uno de los chambistas es que servir es un don un don que no tiene cualquier persona el hecho de que Andrés Manuel López Obrador todos los días esté regalando su tiempo su esfuerzo su dedicación habla habla de de ese profesionalismo esa ética que lo mueve Carlos todo el mundo sabemos que Andrés Manuel tiene un gran amor a México y un gran amor al pueblo de México y nos lo demuestra un día sí y otro también y a pesar de los pesares el presidente de la república sigue mostrando esa convicción que tiene por su país